Hola, hoy estamos visitando una casa en Alcubia, una casa planta baja con piscina. Esperamos que os guste. Esta es la área de la terraza, que también rodea la casa, y vamos a ir al trocito donde está la barbacoa y encontramos un pequeño apartamento en la primera planta. Os voy a enseñar ahora el interior de esta vivienda, que tiene cuatro habitaciones dobles, tres pequeños baños y un gran salón comedor. Como podréis ver es muy amplio, tiene aire acondicionado en cada espacio, tiene la cocina vista, con barra americana, completa, lavavajillas, horno, todo en fluido. Pasamos a una primera habitación doble, una habitación doble, un pequeño baño. Es la segunda habitación, también doble, con aire acondicionado, vista al trocito de jardín, que tiene una mesita de ping pong y un pequeño baño, un aseo. Continuamos y aquí tenemos un baño con ducha. Esta es la tercera habitación, que también tiene dos camas. Todas las habitaciones son dobles, todas las ventanas son de aluminio, con doble cristal. La tercera habitación, que tiene dos camas, también vista al exterior, con iluminación natural. Y aquí encontramos también un armario empotrado. Vamos a la primera planta, que es un pequeño apartamento. Entramos en la habitación, en el pequeño apartamento, directo a la habitación, a mano izquierda y a mano derecha tenemos una salida al comedor. Ahora pasamos al baño de este apartamento, un baño con ducha. Y aquí nos despedimos de esta casa de Alcudia. Como os he dicho, cuatro habitaciones amplias, grandes, con tres cuartos de baño, un pequeño apartamento y apenas 50 metros de la playa. Espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.